El Santo Rosario Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María va Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre, Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha A Dios Padre, Todopoderoso De allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creador del Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido Un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Vamos a ofrecer el Santo Rosario en este día En alabanza y gloria a la Santísima Trinidad Por todos los favores recibidos Vamos a orar especialmente por todos los jóvenes Que nos escuchan, que nos ven Por sus familias Por sus sueños, por sus anhelos Oremos muy especialmente por todos los jóvenes de comunidades De grupos juveniles Jóvenes que están unidos A esta transmisión Oremos por cada uno de ellos Oremos por los jóvenes que aún no conocen de Dios Por los jóvenes Que están en las drogas En el alcoholismo En la prostitución Jóvenes sedientos De Dios Pidámosle al Señor En este Santo Rosario Que Él sea quien los guíe Quien los llame A ese encuentro personal Con Él Los misterios que vamos a contemplar En este día Son los misterios dolorosos El primer misterio doloroso Es la oración de nuestro Señor Jesucristo En el Getsemaní Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal María es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo, Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Dios está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro, reverente. El siguiente misterio es la flagelación del Señor. Señor, en este misterio queremos ofrecerte todas las pruebas difíciles por las que pasamos, Señor. Sabemos que son por nuestro bien, sin embargo, queremos ayudarte, amado Jesús, a conducir a las almas, simplemente con oración. Sabemos que a veces no somos lo suficientemente buenos, Señor, pero el bueno eres Tú. Así que, en este misterio, te entregamos nuestros corazones. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. María, eres madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu infinita misericordia. Amén. Madre María, madre preciosa, abre mi corazón, quiero escuchar Su voz. Quiero amarle con todas mis fuerzas, quiero hacer Su voluntad, quiero entregarle toda mi vida, quiero servirle más. Quiero amarle con todas mis fuerzas, quiero hacer Su voluntad, quiero entregarle toda mi vida, quiero servirle más. El tercer misterio, contemplamos la coronación de espinas. Queremos entregarte, Señor, en este misterio, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sueños, nuestros anhelos. Queremos, Señor, que Tú hagas Tu voluntad en cada uno de nosotros, cada una de las personas que escuchen, que nos ven, cada uno de los jóvenes, cada una de las personas, Señor, que están en este momento unidos a este santo rosario. Señor, te entregamos todo lo que somos, Señor. Lo poco que tenemos es Tuyo. Por eso lo unimos a este tercer misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida de la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. El cuarto misterio a contemplar es el camino del monte Calvario cargando la cruz. Señor, queremos presentarte este misterio y al presentarte este misterio presentarte a nuestros familiares. Señor, si aún están vivos a nuestros padres, papá, mamá, a nuestros hermanos y también a todos esos familiares que ya se encuentran en tu gloria. Te pedimos por las almas de ellos y te pedimos, amado Jesús, los tengas siempre a tu lado. Y a nuestros familiares vivos, Señor, proveelos de todo lo mejor y rejuvenécelos como las águilas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona, Señor, nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Conduce todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El ángel te anunció, oh madre, y una corona descendió a tu cabeza. Por tu humildad, el Padre te hizo reina, envuelta en el sol. Oh madre de Dios, la luna a tus pies dejó. Intercesora, amada madre, nuestra señora. Intercesora, amada madre, nuestra señora. Nuestra señora, ah, 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 dichosa pues el Altísimo Señor ha hecho en ti, oh grandes cosas, oh grandes cosas. El quinto y último misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. Vamos a ofrecer este último misterio por aquellos jóvenes que han fallecido, por aquellos jóvenes que han decidido quitarse la vida. Por el dolor que ha causado en sus familia, pidamos consuelo, pidamos fortaleza a cada una de estas familias que han perdido a sus hijos. Y oremos por aquellos jóvenes que en este momento tal vez no encuentran una salida, que se encuentran vacíos, llenos de dificultades, en depresión, en tristeza. Pidamos al Señor y a la Virgen María el consuelo para cada uno de ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, eres madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Eres quien perdona mis maldades, eres quien saná mi corazón. Eres quien me libra de toda opresión, tu amor y tu ternura me acompañan. Bendice alma mía al Señor, no te olvides de su gran favor. Bendice alma mía al Señor, no te olvides de su gran favor. Cuán inmenso es tu amor, cuán grande es tu amor, infinita tu misericordia eres. Cuán inmenso es tu amor, cuán grande es tu amor, como el cielo de la tierra has alejado mis maldades. Eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros Jesús tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como no te alejes de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto. Perfecto perfecto y de fe y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela. Para decirte sí. Las espinas y el camino de la cruz, dame la fe, Señor, la fe de María. Para decirte sí. Para decirte sí o sí, un sí sin medida. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María. Para decirte sí o sí, un sí sin medida. Para irme a ti en tu vida. Para renunciar a mí y entregarte mi vida. Amén